Nosotros empezamos el año pasado, organizamos un rincón de lectura acá en el SIC para los chicos que no tienen acceso a los libros y nos anotamos la primera maratón el año pasado que la organiza la Fundación Leer. Bueno, yo pertenezco al programa de médicos comunitarios así que dentro del programa de promoción de la salud y prevención está el programa de promocionar la lectura como para un buen desarrollo de la alfabetización de los chicos. Así que bueno, este año nos volvimos a anotar en la maratón y la verdad que es bárbaro. Invitamos a las escuelas del área programática que son la escuela 6, la escuela 20 y la escuela 1 y a los jardines de infantes del área que son el 907 y el 916. El jardincito 907 no pudo venir y la escuela 20 tampoco pero bueno, igual tuvimos 132 chicos y la pasamos bárbaro. Hicimos lecturas compartidas, poesías colectivas. Los chicos de la escuela 1 junto con el jardincito 916 armaron una poesía colectiva con el desarrollo de una frase que después la vamos a imprimir y la vamos a dar a conocer. Y después hubo una teatralización del jardincito 916 con poemas de María Elena Walsh. Leímos algunas poesías, hicimos un torneo de adivinanzas con los chicos en el patio y ahora Medio Ambiente va a desarrollar un cuento sobre el cuidado de los árboles. Y para cerrar vinieron las cuenteras del pago que van a hacer un cuento, un relato de un cuento. Así que bueno, bárbaro. La verdad es lindo porque ver como los chicos se enganchan con esto que ayuda también a su desarrollo cognitivo y a su desarrollo como persona, como ser humano. Y bueno, yo siempre digo que un niño que lee es un adulto que piensa. Y esto es para hoy, para el presente y para su futuro como persona, ¿no? Tener el contacto con los libros que a veces es muy difícil porque por el acceso a ellos que es muy caro, hay gente que no tiene desde su familia contacto con los libros y entonces bueno, esta es una tarea también de nosotros, de los pediatras, del equipo de salud.